Buenos días tengan todos, queríamos hacer este live improvisado por algunas consultas que nos han hecho acerca de cuál es el manejo y cuidado que tenemos que tener con el caballo geriátrico. Los caballos así como nosotros envejecen y los avances de la medicina veterinaria, de la alimentación y de muchos aspectos han hecho que al igual que en el ser humano que se han aumentado las expectativas de vida, también en el caballo se han aumentado las expectativas de vida. Pero cuando un caballo consideramos que está viejo, que es un paciente geriátrico, el caballo cuando tiene más de 15 y 6 años se considera ya un caballo mayor, pero cuando tiene más de 20 ya se le considera señor o geriátrico. Aunque el caballo que sobrepasa los 25 o 30 años de edad en la vida. Los caballos al igual que nosotros envejecen de forma diferente. ¿Qué significa? Vamos a ver algunos que tienen problemas de dientes, pelos blancos en las cejas, en el dorso, o sea las famosas canas. Y tenemos que tratar de ver cómo los vamos a cuidar. Para que tengan un envejecimiento digno, libre y en condiciones de bienestar animal. Lo primero es tratar de mantenerlos en movimiento, pero que ellos se muevan, no entrenarlos nosotros, sino tenerlos en potreros libres comiendo placer. Si nosotros los encerramos en un box no le estamos haciendo ningún favor. ¿Por qué? Porque el animal al estar todo el día parado y encerrado y sin movimiento va a tener problemas articulares, va a tener problemas en los cascos, etc. Tenemos que tratar de que por lo menos tenga un chequeo veterinario corporal. Uno sería bueno, dos o tres, pero con uno ya está bueno. ¿Qué son los cuidados que podemos tener? Vamos a hablar de siete aspectos fundamentales. El primero, una alimentación adecuada. Recordemos que son animales que ya están en edad, no son capaces de comer bien y van a tener dificultad en la eficiencia de la masticación. Para eso lo que tenemos que hacer es un limado de dientes o una inspección de dientes anual para ir corrigiendo estos aspectos. El segundo, comprobar que se pueden hidratar y que tengan acceso a agua limpia. El agua tiene que ser limpia y tenemos que tener el bebedero, siempre decimos, abajo para que puedan tomar el agua en pequeños sorbos, no tomar grandes cantidades. Tenemos que tener un refugio. No, no tanto el box, sino que haya en el potrero en que está lugares con sombra o le hacemos un lugar con sombra, que sea con cinco o con más de sombra, para que se pueda resguardar del sol, del viento y de la lluvia. El cuidado de los cascos es fundamental. Tenemos que revisar y cuidar los cascos uno o dos veces por año. No hay necesidad de errarlo, simplemente para que las articulaciones y tendones tengan buen apoyo y no desarrolla artrosis o tendinitis. Las vacunaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque ellos también son pasibles de enfermarse por enfermedades virales como influenza, como encefalitis o bacteriana como el tétanos. Entonces hay que vacunarlos por lo menos una vez al año. Desparasitarlos, es bueno realizarlo un muestreo uno o dos veces por año de materia fecal, a ver cómo están de parásitos y ahí seleccionar el antiparasitario correspondiente. Y como les decía, el cuidado de los dientes, tratar de evitar los problemas dentales, una revisión uno o dos veces por año de la dentadura y el limado o corrección posterior que sea correspondiente. Con estas pautas nosotros nos aseguramos de tener un buen tratamiento y un buen cuidado del caballo que tantas cosas nos dio en su vida y que tenemos la obligación de que tenga el final de su vida en una forma feliz, saludable y en condiciones de bienestar animal. Se le ha hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.